¡Váyanme a mi ritmo sabrosón y dedicado a Paula Raimond! ¡Ajá y no va! Vuelvo a cantar la bomba que tiene salsa, mamá La bomba que a mí me gusta, mamá Me sale del corazón con emoción Vengo cantando esta bomba y nada más Vengo gozando esta bomba y nada más El ritmo del corazón Y es que yo te voy a bailar Y es que quiero cantar este ritmo que sabrosón Y es que yo te voy a bailar Y es que quiero cantar este ritmo que sabrosón Este ritmo que sabrosón Bombón, 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 que sabe a melón Y este ritmo que sabrosón Ay, que sabrosón y que sabrosón Y este ritmo que sabrosón Bombón, 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 que sabe a sabor Y este ritmo que sabrosón Del corazón y mi corazón Y este ritmo que sabrosón Váyale, montuméale, cabeza, montuméale ¡Ajá, mamá! Este ritmo al que se abrazó Ay, que se abrazó, y que se abrazó Este ritmo al que se abrazó Del corazón y mi corazón Este ritmo al que se abrazó Ay, que se abrazó, y que se abrazó Pum, 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 pum ¡Vámonos! From Australia number 477 pro Nestor and Aaron Gracias.